Vamos a revisar todo el manejo integral de la vía aérea y los servicios de urgencias. Ante la emergencia que tenemos actualmente del COVID, esto es un tema bastante actual. Al final de la charla he puesto algunos puntos específicos sobre el manejo de la vía aérea en estos pacientes. Y también vamos a ver algo específico de los elementos de bioseguridad y cómo tiene que ser abordado este tipo de pacientes. Ustedes han visto que en la emergencia actual es muy factible que de pronto en algún momento muchos de ustedes puedan estar en este escenario clínico. Entonces, empezando en materia, el manejo integral de la vía aérea de urgencias es básico para ustedes como médicos generales. Muchos de ustedes van a estar en servicios de urgencias, en servicios de hospitalización, en cuidado intensivo, en el cual muchos de estos pacientes van a entrar en requerimiento de ventilación mecánica. Y el primer paso para llevarlos a una ventilación mecánica es el manejo adecuado de la vía aérea. Por lo general, los pacientes que requieren ser intubados los podemos dividir en dos grandes grupos. Los pacientes que hacen falla ventilatoria por condiciones médicas o aquellos pacientes que hacen falla ventilatoria por condiciones quirúrgicas o de trauma. Inicialmente, en esta primera diapositiva, vemos cómo ha sido la evolución a lo largo de la historia del manejo de la vía aérea, sobre todo en este punto específico de los dispositivos. Vemos cómo en el siglo pasado, que fue el siglo de grandes avances en medicina y en las últimas dos décadas específicamente, hacia 1940 aparecen las falvas con las cuales intubamos a nuestros pacientes, las falvas Miller. Y a partir de ahí, viene todo el desarrollo del abordaje de la vía aérea y también de la ventilación mecánica de los pacientes. Hacia 1983 tenemos otro hito en el manejo de la vía aérea, que son las máscaras laringias de primera generación. Hasta este momento solo podíamos abordar la vía aérea por un tubo tracheal o de una forma quirúrgica por una tracheostomía. A partir de 1983, por el desarrollo de la máscara laringia y ya hacia 1985 aproximadamente, que se comercializan, tenemos otra forma de ventilar los pacientes y de abordar la vía aérea, que son los dispositivos supraglóticos. Con su primer exponente, que fue la máscara laringia clásica. En los últimos 10 años ha habido un bastante avance de estos dispositivos. Tienen muchos de ellos incorporados video. Son fáciles de utilizar. Hay un apartado específico de la S.A.R.D. en el cual vamos a ver específicamente estos dispositivos en todas sus generaciones. ¿Por qué es importante que ustedes sepan manejar la vía aérea de urgencia? Es importante por todo esto que ustedes ven acá. Todo esto es lo que pueden tener en complicaciones cuando ustedes aborden una vía aérea de urgencia. Si usted no sabe hacer un algoritmo ordenado de pasos, sus pacientes pueden fallecer entre 20 y 30 minutos cuando entran en falla ventilatoria. En un porcentaje importante del 3%. Muchos de los intentos de abordaje de la vía aérea van hacia el esófago. El problema no es que vaya hacia el esófago. Lo importante es saberlo reconocer de una manera temprana. Para que se tomen las medidas correspondientes y así poder definir una vía aérea definitiva. Miren cómo la incidencia de intubación esofágica dependiendo de las series puede ir desde un 8% como veíamos aquí hasta un 18%. O sea que es bien importante saber identificar cuándo un tubo rotaquel se nos vale eso. El otro escenario clínico bastante importante y que es catastrófico si no lo sabemos manejar bien es la broncoaspiración. Que puede ir de un 4% a un 15%. Es así como el médico que se va a ver enfrentado a escenarios clínicos, como les decía al principio, en el cual vayan a tener una falla ventilatoria y así de origen médico o de origen traumático, debe estarse entrenando en el manejo de la vía aérea. Aquí para mostrarles cómo un residente de emergencias puede pasar de un 80% a un 94% al finalizar su entrenamiento en intento de la vía aérea por primer intento. Volviéndose bastante experto, después de dos años el emergenciólogo puede llegar a tener un éxito al primer intento hasta un 98%. Las dos especialidades, emergenciólogos y anestesiólogos, en cuanto al manejo de la vía aérea de urgencia, realmente no hay muchas diferencias estadísticas significativas en cuanto al resultado en el primer intento y el posterior manejo. Pues ya sabemos que estas dos son las dos especialidades que más se van a ver enfrentadas a este tipo de situaciones. Entonces aquí, ¿qué es vía aérea difícil? Para esto tenemos que reconocer estas definiciones. Vía aérea difícil como tal no es solo que no le pudo poner el túborotraquial al paciente, en la cual un profesional experto tiene problemas para ventilar con máscara, intubar o ambas situaciones. ¿Listo? Y de ahí hay varios términos que también es importante definir. Ventilación difícil. Porque una cosa es ventilar, otra cosa es hacer una leningoscopía, otra cosa es preoxigenar y por último intubar. Ventilar es ayudar al paciente a su mecánica ventilatoria. Es soportar al paciente en su mecánica ventilatoria. Porque usted puede tener problemas en la visualización de todo el componente de la glotis, lo cual va a dificultar la intubación, pero el paciente dejarse ventilar, a pesar de que usted no pueda ver la glotis. Mientras el paciente se deje ventilar, usted puede estar relativamente tranquilo en este aspecto. Mientras, cada vez que haga un nuevo intento de intubación, haga algo nuevo como lo veremos en los algoritmos. Entonces, para dejar claro esto, preoxigenar es básicamente aumentar las fracciones inspiradas de oxígeno ambiente, conllevando a optimizar la difusión del oxígeno. Entonces, usted le pone dispositivos de alto flujo, como un Venture inicialmente, como dispositivos de asistencia en la ventilación, como un C-PAP, un B-PAP. Y si el paciente no mejora, estamos hablando de pacientes desde el punto de vista médico, en los cuales usted está dando una opción antes de definir llevar a su paciente a ventilación mecánica. Ya en ventilación, como les dije, darle un soporte a su mecánica ventilatoria y por último, pues la intubación como tal. La ringoscopia difícil es cuando usted no puede visualizar las cuerdas bucales. Las guías de vía aérea difícil, por lo general, dan tres intentos. Inicialmente de intubación, antes de que usted piense en definir si va a irse con un dispositivo supraglótico. Intubación fallida es que definitivamente, después de múltiples intentos, por lo general deben ser tres intentos, usted no lo pudo intubar y tiene que irse al siguiente algoritmo de manejo que es con los dispositivos supraglóticos. El problema del manejo de urgencia de la vía aérea es que esto es extrapolado de las dos grandes sociedades de anestesiólogos y es extrapolado al escenario clínico de urgencias. El problema de estos algoritmos muchas veces es que en el escenario de urgencias, como lo dijimos, el paciente llega ya en falla ventilatoria. O sea, sí o sí, usted tiene que intubarlo para darle el soporte a ventilatoria. Porque aquí hay unos pasos en estas guías en las cuales usted puede revertir la relajación y posponer al paciente en cuanto a su procedimiento quirúrgico. Pero es que ahí estamos hablando de un paciente que va para una cirugía programada y esta se puede posponer. En el caso de un paciente en falla ventilatoria y hacia origen médico quirúrgico, usted no puede posponer el procedimiento ya que este paciente requiere el soporte ventilatorio. Aquí para mostrarles más series de casos en los cuales pueden verse todos estos problemas en la intubación y la incidencia en vías aéreas fallidas o intubación difícil. Aquí en la gráfica vemos a modo de ejemplo todo lo que no se debe hacer al abordaje de una vía aérea. Una foto en que muestra que el paciente en los elementos de bioprotección son nulos. Está haciendo una muy mala visualización de la glotis en un paciente que efectivamente tiene criterios de vía aérea y difícil como ya los vamos a ver. Definitivamente esto es uno de los puntos que tienes que tener claro. El concepto de me voy a adelantar un poquito y ahorita me vuelvo a retroceder. el concepto de secuencia de intubación rápida. Y la secuencia de intubación rápida tiene estos pasos en el cual nos vamos a enfocar inicialmente en esto. Preparación. Y dentro de la preparación está la evaluación. Y en cuanto a la evaluación podemos decir cómo nosotros podemos de una manera rápida de un individuo que llegue de urgencias que no tenemos una historia clínica clara muchas veces. Muchas veces viene solo y no nos puede decir detalladamente sus antecedentes quirúrgicos o si en algún momento dado tuvo problemas para ser intubado por alguna situación médica o clínica que haya tenido. Esto muchas veces no lo podemos tener de una manera rápida en urgencias. Entonces para esto tenemos unos unos parámetros. unos parámetros y aquí viene el primer la primera podemos decir herramienta de una manera rápida la famosa escala escala o acrónimo LEMON el cual de una manera rápida nos puede definir si un paciente tiene o no criterios de vida aérea de vida aérea difícil. en la L inicialmente tenemos todo lo que tiene que ver con look observar externamente su paciente si tiene o no tiene trauma facial perdón si tiene o no tiene trauma facial si tiene incisivos largos si tiene barba o bigote o si tiene lengua grande cada ítem le da un punto o sea que L es de look observar a su paciente E es de evaluar evaluar en cuanto a la regla de las mediciones el 3-3-2 distancia interincisivos la posibilidad de abrir la boca más de 3 más de 3 traveses de dedo la distancia mentoyoidea que sea de 3 centímetros la distancia mentoyoidea y la distancia tiro entre el tiroides y la base y la base de la y la base de la lengua luego tenemos el malampati el malampati muchas veces en el servicio de urgencias es difícil valorarlo adecuadamente recuerden ustedes que para tener un buen malampati usted tiene que poner su paciente al frente suyo decirle que abra la boca y como se ve en la gráfica la posibilidad de ver toda la cavidad bucal y orofaringe muchas veces el malampati toca obviarlo porque la condición clínica de su paciente no lo permite evaluar adecuadamente para recordarles en el malampati uni viendo las estructuras de afuera hacia adentro usted va a tener el paladar duro va a poder visualizar el paladar blando la úvula los pilares anteriores los pilares posteriores y la entrada al orofaringe o lo que se dice las fauces en el malampati 2 usted ya no va a poder visualizar los pilares posteriores ni la entrada al orofaringe usted va a visualizar la úvula paladar blando y paladar duro hay una escala de malampati modificado que divide malampati 2A y 2B y está en relación a si usted ve la base o toda la úvula como tal pero para efectos prácticos de urgencia es evidenciar o no la úvula en el malampati 3 usted solo va a poder evidenciar el paladar duro el paladar blando y en el malampati 4 usted solo va a poder evidenciar el paladar duro y en muchas ocasiones el tercio el tercio podríamos decir adyacente al paladar duro en la O tenemos los procesos obstructivos trauma en cuello procesos de abscesos periamigdalinos procesos inflamatorios como epiglotitis y por último tenemos la N que es la movilidad del cuello la posibilidad de hacer flexo-extensión flexo-extensión hay muchas entidades que eso es muy difícil por ejemplo podemos tener individuos que han sido instrumentados desde el punto de vista de la columna cervical hacer eso es bastante complejo en esos individuos o individuos que tienen sus tejidos muy laxos por ejemplo los pacientes con Down hay que tener mucho cuidado en hacer esta maniobra porque ellos tienen hiperdactividad laxitud en la anticulación atlanto-axoidea entre más puntaje tenga usted la posibilidad de intubar al primer intento va a ser más difícil y la posibilidad de hacer una intubación difícil va a ser menor una intubación fácil va a ser menor ¿listo? el Cormac el Cormac lo vamos a ver dentro de los algoritmos de vía aérea porque no solamente nos va a servir en el momento de visualizar la glotis o sea de hacer la laringoscopia directa propiamente dicha o por videolaringoscopio como nos lo recomiendan actualmente las guías en los pacientes con falla ventilatoria por neumonía por COVID-19 sino que muchas veces estos pacientes tienen lémones el score lémon alto lo cual nos puede indicar que deberíamos hacer una videolaringoscopía despierto despierto esto de una vez les digo aplicarlo en los pacientes con COVID tiene que ser con una seguridad totalmente extrema ya que acuérdese que uno lo que quiere evitar el máximo es la exposición a aerosoles e intubar los pacientes despiertos genera muchos aerosoles o sea que usted va a tener que tener y va a tener que mirar riesgo-beneficio los pacientes que le salen pues de este escenario clínico específico que estamos viviendo si tiene un lémon alto usted puede considerar una videolaringoscopía despierto para saber si se puede ver la glotis de una manera adecuada para eso usted tiene que hacer una anestesia tópica importante antes de tratar de introducirle la pala del laryngoscopio puede asociarle una pequeña una sedación una sedación que llamamos una sedación light que permita al paciente estar consciente y colaborador por lo general lo hacemos con remifentanilo de metomedino por eso si usted tiene criterios de vía aérea difícil y está en un nivel tres o cuatro usted preferiblemente en estos pacientes debe apoyarse del personal de mayor experiencia o sea anestesiólogo emergenciólogo intensivista acuérdense en este punto dependiendo del nivel que usted esté y tiene criterios de vía aérea difícil ese paciente debe ser intubado por el la persona de mayor experiencia entonces ustedes me podrían decir si estamos en un nivel uno que solo hay médicos generales pues si usted está de turno de eso solo usted es el médico de mayor experiencia por eso tiene que poner mucho cuidado en esta revisión y les hacemos mucha énfasis en los talleres desafortunadamente creo que el taller de pronto va a quedar diferido por la situación actual entonces en los niveles uno es el de mayor experiencia o es el médico general que lleve más tiempo siempre y cuando tenga exposición continua a pacientes o individuos en falla ventilatoria y en el caso de que usted esté de turno muy probablemente le vaya a tocar a usted lo que yo le recomiendo es siempre intuden con su compañero apóyense nunca aborden vías aéreas solo es más aún si la vía aérea se ve fácil siempre llamen a su compañero de turno entonces en cuanto a la licificación Cormac igual que el Malampati tiene cuatro cuatro grados un grado uno en el cual usted va a ver todo el componente glótico va a tener la epiglotis los repliegues musculares o que algunos llaman cuerdas bucales falsas que están en la laringe las cuerdas bucales verdaderas por donde usted tiene que introducir el tubo como tal como tal usted usted solo va a ver los cartílagos aritinoides y el tercio basal de la glótis como tal en un Cormac 3 usted muchas veces o podemos definir ya Cormac 3 usted no va a ver nada del componente de la glótis usted solo va a ver la epiglotis la vallécula paladar blando y paladar duro y el Cormac 4 muchas veces usted va a ver solo un porcentaje del paladar blando y el paladar duro les voy a mostrar otros parámetros que no están dentro del LEMON pero nos puede también servir a definir vías aéreas difíciles de una manera rápida y lo podemos meter dentro de todo la valoración inicial del paciente con de vía aérea de urgencia y usted quiere saber si va a ser una vía aérea difícil o no entonces tenemos la distancia tiromentoniana en el cual usted va a valorar la distancia entre el mentón y el tiroides lo ideal es que sea mayor de 4 centímetros distancias menores de 4 centímetros indican glótis muy anteriores miren como tiene un valor predictivo positivo bastante bueno en el cual si usted tiene menos de 4 centímetros este paciente va a tener una vía aérea difícil la distancia esternomentoniana distancias menores de 12.5 centímetros igual a que la que lo que la distancia que veíamos ahora va a tener glótis muy anteriores y va a ser complejo valorar la posibilidad de intubar estos pacientes el test de protrucción mandibular el test de protrucción mandibular básicamente es la posibilidad de proyectar el maxilar inferior por delante del maxilar superior si usted no puede proyectar el maxilar inferior por delante del maxilar inferior muy probablemente este individuo va a tener una vía aérea difícil son 3 grados el grado 1 sin problemas proyecta el maxilar inferior por delante del superior en el grado 2 los dos maxilares quedan al mismo liber no es capaz de proyectarlo por delante y en el maxilar y en el grado 3 o grado C el maxilar inferior se queda por detrás del del maxilar superior las maternas a medida que va avanzando avanzando su edad gestacional presentan estos problemas por edema de los tejidos por edema de los tejidos ahora que estamos en la era del ultrasonido dentro del concepto del point of care ultrason o sea el ultrasonido a la cabeza del paciente el ultrasonido también nos trae una herramienta para valorarla vía aérea les voy a mostrar a manera de información y de que ustedes como médicos generales que yo soy partidario de que las escuelas de medicina tienen que ver como en el pensum deben colocar el ultrasonido para de una manera rápida valorar los pacientes el ultrasonido en vida en que estamos aquí para mostrarles a manera de información rápida el point of care ultrasonido es un ultrasonido a la cabecera del paciente con eso ustedes pueden valorar la parte cardíaca pulmonar de una manera rápida y orientar y orientar acciones de manejo y ver como le fue a la acción de manejo que usted le haya hecho ya sea médica o invasiva en cuanto a la vía aérea usted puede ver la grasa supragrótica y se puede la grasa del cuello perdón y usted puede evaluar con eso si el paciente puede tener o no vía aérea difícil puede ver la movilidad de las cuerdas bucales de pronto en el escenario clínico esto no es tan importante pero si en cirugías de otorrino para ver si tiene o no compromiso las cuerdas bucales y esto es bueno saberlo porque entonces podemos definir si el paciente va a quedar intubado o no pero miren esta esta foto de acá es donde más tiene evidencia actual el ultrasonido en el manejo de la vía aérea definir donde está la membrana cricotiroidea de hecho ya se está planteando que si usted tiene predictores de vía aérea difícil coja el ultrasonido haga una marca donde está la membrana cricotiroidea comience a hacer el algoritmo y si en un momento dado llega el momento en que no lo pudo intubar no lo pudo ventilar bien con dispositivos supraglóticos ya tiene el punto exacto donde queda que la membrana cricotiroidea y usted puede hacer la cricotiroidotomía de urgencia otro punto importante del ultrasonido es que usted puede ver desde el punto de vista ultrasonográfico donde quedó el tubo rotraqueal si quedó en la tráquea o si se le fue para el esófago aunando a todos los signos de visualización que ya sabemos clínicos de colocación de tubo rotraqueal como es la oscultación de los cinco puntos acuérdense que uno osculta los ápices las bases y el ipigastro para ver si quedó simétrico y no quedó selectivo el tubo o si se le fue para el esófago columna de aire la visualización de la columna de aire en el tubo rotraqueal que nos indica que estamos en vía aérea y la camnografía se le puede ahondar si lo tiene a la mano ver si quedó o no a nivel del tubo rotraqueal estos son como los estudios y las indicaciones actuales para que sirve el ultrasonido en vía aérea como les decía lo principal es ver y esta vez primero acá ver la membrana cricotiroidea como les dije también puede ver la localización del tubo y la movilidad de las cuerdas bucales aquí en la de arriba vemos tráquea nodos tiroideos la margen de arriba ve la anatomía del cuello eso es otra cosa para que nos sirve pacientes con masas ver cómo está la tráquea desplazada hacia dónde se va a ir aquí vemos los anillos tráqueales y aquí nuevamente el punto donde está la crico y dónde vamos a realizar la pulsa aquí para mostrarles una imagen de cómo sabemos si se nos fue para el esófago cuando dentro de los cuando hablamos de la valoración ultrasonográfica en ultrasonido en vía aérea y pulmón y pleura siempre hablamos de patrones ultrasonográficos el patrón que ve líneas horizontales de esta forma se llama reverberación aquí tenemos reverberación en la tráquea porque la tráquea siempre va a entrar aire en el esófago no tenemos por qué tener aire reverberación y aquí se fue aquí tenemos reverberación igual que acá líneas horizontales líneas horizontales esto indica que el tubo se nos fue a nivel del esófago aquí es el esquema por lo general utilizamos este tipo de sondas una sonda lineal a nivel de la una sonda lineal que se coloca en toda la extensión del cuello y hacemos la valoración respectiva aquí les voy a mostrar el primer video de qué se va a ver en el ultrasonido aquí tenemos en eje longitudinal aquí tenemos esta imagen esta primera sombra que corresponde a un anillo de la tráquea aquí entre el cricoides y el tiroides tenemos la membrana cricotiroidea entre entre los dos y ahí es donde se tiene que hacer la punción esto esta imagen y esto lo tiene que reconocer uno como médico que atiende este tipo de pacientes crínicos entonces aquí está el resumen de los predictores desde el punto de vista clínico de intubación arterial tenemos también predictores de ventilación difícil acuérdense presencia de barba o bigote las barbas pobladas van a dificultar el sello y muchas veces nos nos esconden criterios de intubación difícil índices de masa corporal mayores de 30 o sea los obesos van a tener un poco más problemas en la ventilación si tiene antecedente o no de amnea del sueño lo que decía la protrusión mandibular limitada la proyección del maxilar superior por delante y la anatomía del cuello la obesidad en el cuerpo eso van a ser problemas en la ventilación entonces volviendo a lo que habíamos hablado antes de ver lo que son los predictores de vida de edad difícil que vuelvo y les digo eso debe estar dentro del primer punto de la secuencia de intubación rápida que vuelvo y les digo es preparación no hemos salido de ese punto hasta el momento y dentro de la preparación y este primer punto que es la evaluación rápida tenemos que tener otros puntos también importantes en la preparación antes de poner los medicamentos y tratar de hacer la primera larigoscopía y es apenas llegue el paciente lo ponemos con un dispositivo de asistencia de oxígeno ya sea de bajo o alto flujo dependiendo de la condición que llegue inmediatamente monitorizamos al paciente acuérdense que tenemos que tener cuatro monitoreos cuatro 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 variables que hay que monitorizar en urgencias eso es lo ideal que es el EKG o el visoscopio usted puede definir en los monitores modernos si le va a dejar una una derivación dos tres hasta cinco derivaciones muchos dan entre más derivaciones pongamos en el monitor puede ser mejor si es un paciente con bastante comorbilidad si no podemos dejar una o dos derivaciones en la monitoría tenemos lo otro que es la saturación la medición de la saturación continua ver la característica de la onda de saturación o pretimografía el tercero es la presión no invasiva la presión con el brazalete aquí les quiero hacer énfasis en el momento en que vaya a intubarlo trata de dejar la presión programada para que la tome cada uno o dos minutos mientras usted hace todo el proceso de inducción y coloca los medicamentos y la cuarta es la camnografía la camnografía es bien importante desde el punto de vista del escenario clínico del preoperatorio es obligatorio tener camnografía en todos los pacientes si no no se debería iniciar el acto como tal anestésico en urgencias cada vez más tenemos servicios de urgencias con camnografía entonces esos son los cuatro puntos que tiene que usted tener monitorizado su paciente mientras una persona se encarga de la monitorización usted está haciendo la valoración de la vía eso es como en el ACLS una persona está específicamente encaminada a hacer tal tal procedimiento o tal actividad otra está haciendo otro y usted como jefe tiene que estar ordenando eso de una manera de una manera adecuada porque si no se le puede volver un desorio y muchos de esos pacientes llegan en inminencia de falla ventilatoria o sea su equipo de urgencias su equipo de críticos su equipo de cuidado intensivo debe saber en el momento en que requiere ser llevado a intubación orotraqueal quién va a hacer cada una de las cosas otra persona se va a encargar de el acceso vascular deben ser accesos vasculares gruesos y cortos preferiblemente para que los líquidos fluyan de una manera adecuada en pacientes adultos les recomiendo que utilicen yelcos 14 y 16 que dan capacidades de flujo de líquidos altas acuérdense que usted va a colocar como veremos ahora medicamentos que muchos de ellos van a deprimir el sistema cardiovascular y van a producir vasoplego o sea que ese paciente se va a deteriorar desde el punto de vista cardiovascular un poco con los medicamentos que usted vaya a poner para la secuencia de intubación rápido entonces usted debe ir un paso adelante usted debe poner una carga de líquidos antes de entonces ya tenemos la valoración ya tenemos la monitorización ya tenemos el acceso vascular lo otro es la posición la posición del paciente si es un paciente médico no va a tener problema lo ideal es que usted lo coloque a 30 grados entre 30 y 40 grados no lo deje nunca en decúbito supino plano porque se va a broncoaspirar más va a ser muy probable que ese paciente se le broncoaspire siempre déjelo entre 30 y 40 grados ahora me dirán la parte de los pacientes con trauma ya tenemos un apartado para hablar del paciente con trauma que lógicamente muchos de ellos no vamos a poderlo tener a 30 grados porque vienen con tabla rígida y inmovilizados con cuello entonces dentro de la preparación los puntos bien importantes valoración rápida con las con el lemon y con los parámetros de evaluar una vía aérea difícil que ya vimos los parámetros de la ventilación acceso vascular monitoreo de los cuatro puntos que ya les dije preferiblemente idealmente que su equipo esté organizado y la posición del paciente porque es importante la secuencia de intubación rápida mire desde el punto de vista de la evidencia como estos dos grandes estudios con bastantes intubaciones mostraron que si usted hacía secuencia de intubación rápida tenía una tasa de éxito mucho mayor si no la utilizaba tenía menos complicaciones y menores tiempos en la intubación acuérdese que secuencia de intubación rápida es no solamente relajar al paciente es una serie de pasos organizados como lo estamos viendo para llevar al paciente a un plano ideal de intubación como todo procedimiento en medicina usted puede tener complicaciones a la hora de hacer la secuencia de intubación rápida o efectos derivados de los medicamentos entonces usted como médico tiene que saber qué hacer en cada eso en cada uno de ellos lógicamente puede producir hipoxemia claro que puede producir hipoxemia de hecho un paciente que ya viene con alteración en la relación en su ventilación y en su oxigenación y usted le va a poner medicamentos que lo van a deprimir y no va a poder asumir su ciclo de respiratorio entonces usted tiene que estar atento de eso por eso tiene que hacerse una preoxigenación adecuada como ya la veremos hipotensión todos estos medicamentos van a impactar en el gasto cardíaco y en el sistema cardiovascular aún la misma ketamina con menos impacto arritmias todos estos medicamentos actúan en el potencial de acción transmembrana muy probablemente van a producir algunas arritmias alguno de ellos usted tiene que estar preparado para eso como ya lo vamos a ver seguimos todavía en la preparación la posición del paciente lo que yo les hablaba lo ideal es que el paciente esté a 30 40 grados si es una condición si es una condición médica hacer movimientos de flexoextensión teniendo en cuenta las consideraciones que les dije en patologías específicas esto le vamos a mejorar muchísimo la visualización de la vía aérea va a poder alinear el eje faringio y laringio y el oral de una manera de una manera adecuada favoreciendo la visualización de la vía de la vía en pacientes obesos la posición de rampa es bien importante al ponerlos en posición de rampa los pacientes obesos mejoran muchísimo la visualización y prácticamente es fácil intubarlos hablando de pacientes obesos mayores de una obesidad grado 2 para arriba el gran problema es con los pacientes que tenemos acá con los pacientes de trauma porque se ha visto que la estabilización la maniobra de alinear la columna cervical en trauma dificulta la intubación y demora los tiempos de la intubación por eso estos pacientes se deben intubar a cuatro manos como vemos en este en este en esta en estas fotos paciente traumatizado sospecha de lesión de columna cervical se abren para ese momento el collarín el collarín lo asume en las manos del segundo del segundo médico esto va a permitir hacer movimientos de flexo extensión muy controlados por este médico aquí encargado de esa alineación de la columna cervical y eso le va a favorecer que usted pueda ver de una manera controlada mucho mejor la la glótesis accediendo de una manera rápida y con menos complicaciones a la vida aérea de este paciente vamos a la preoxigenación como le dije estos pacientes desde que ingresen al servicio de urgencias y usted los ve que tienen un alto grado de llevarse a falla ventilatoria usted le tiene que poner un dispositivo de suplencia de oxígeno ya sea de bajo o de alto o de alto flujo eso le da a usted que hacer que esos pacientes lleguen lleguen preoxigenados al momento de la intubación ahora si son pacientes que llegan en inminencia de falla ventilatoria tratar de hacer la preoxigenación en el momento recuerden que preoxigenar es aumentar las fracciones inspiradas de oxígeno no es ventilar los pacientes es aumentar la fracción inspirada de oxígeno poner el sistema Venturi máscaras de no reinhalación el mismo AMBU es un sistema de alto flujo que provee una fracción inspirada de oxígeno casi del 100% si se utiliza con todos sus componentes bolsa máscara reservor y conectada una fuente de oxígeno entre 10 y 12 litros eso en pacientes con reservas pulmonares y cardíacas normales ha demostrado que usted puede tener un periodo de apnea seguro hasta de 5 minutos que es un periodo de apnea seguro mientras usted hace toda la maniobra de laringoscopía visualización intubación conectar al ventilador puede tener hasta 5 antes de que el paciente se comience a desaturar el problema es que nuestros pacientes de urgencia muchas veces tienen una capacidad funcional residual limitada tienen problemas cardiovasculares o muchos de ellos ya llegan con una condición clínica que tiene bastante deteriorado los procesos de oxigenación de estos pacientes entonces el proceso de preoxigenación muchas veces puede permitir solo dos minutos de de apnea seguro ¿cómo preoxigenarlos? ah en cuanto a la ventilación ¿cómo cómo cómo ventilarlos? tiene dos opciones ventilarlos con el por el CIPAP o ventilarlos con el sistema bolsa máscara reservorio AMBU en el contexto actual de la falla ventilatoria por por COVID estamos evitando ventilar los pacientes con AMBU y no ponerles no invasiva estamos yendo directamente a secuencias de intubación rápida ya que estas dos maniobras producen una alta cantidad de aerosoles las maniobras de SEL y de BUR las maniobras de SEL y de BUR han sido escritas para mejorar la visualización de la vía aérea o para disminuir la probabilidad de que usted tenga un reflujo gástrico y llevar a broncoaspiración el SEL es una maniobra que está cada vez más controvertida con el SEL lo que se buscaba era la obliteración del esófago y evitar la bronco la regurgitación llevando a la broncoaspiración el problema como vemos aquí en este estudio de aquí de imagen es que se evidenció que muchas veces el esófago se lateralizaba no se ocluía y entonces la posibilidad de broncoaspiración era bastante alta a pesar de hacer el SEL nunca vayan a hacer SEL en personas con distensión abdominal porque pueden aumentar la presión intraluminal del esófago y llevar a ruptura esofágica ¿dónde se hace el SEL el SEL se hace al nivel del cartílago cricoides recordemos que nosotros tenemos estas estructuras de superior a inferior tenemos inicialmente el hueso yoides luego tenemos el cartílago tiroides y luego el cartílago cricoides el BUR cada vez hemos desplazado el SEL y vamos más hacia el BUR el BUR se localiza en el cartílago tiroides sus siglas en inglés back up right pressure ¿qué va a hacer usted? va a tirar el tiroides hacia atrás hacia arriba hacia derecha haciendo una presión continua eso que ha mostrado ha mostrado mejorar laringoscopías usted por ejemplo aquí en un modelo esto es un modelo esto que ven abajo pasa de un Cormac 3-4 a un Cormac 2 con solo la maniobra de BUR haciendo laringoscopía directa y con un video laringoscopio puede prácticamente quedar en un Cormac en un Cormac 1 aquí es como la secuencia tiene una vía difícil 3-4 laringoscopía directa no se ve nada de la glotis hace avance a nivel de la glotis hace avance y hace la maniobra de BUR mejora hacia Cormac 2 y con los dispositivos de video laringoscopía prácticamente queda en un Cormac 1 vamos a hablar ahora sí de los fármacos hasta ahora no habíamos hablado nada de relajación muscular ni nada de hipnosis el orden de los fármacos que usted debe colocar en la secuencia de intubación rápida es el siguiente usted primero primero que todo usted tiene unos fármacos que tiene que colocar obligatoriamente para hablar de secuencia de intubación rápida y puede tener otros fármacos que llamamos auxiliares los puede colocar no son obligatorios vamos a hablar de los fármacos que sí o sí usted tiene que colocar en la secuencia de intubación rápida lo primero que tiene que producir en su paciente es hipnosis inconsciencia y amnesia de ese evento entonces para eso utilizamos los inductores ¿qué inductores tenemos? en un mundo ideal en una situación ideal usted podría definir dependiendo del paciente dependiendo del paciente qué tipo de inductor colocar si es un paciente con trauma cronencefálico en el cual no puede proteger la vía aérea o sea tiene un largo menor de 8 preferiblemente pentotal o propogol serían los inductores ideales si usted tiene un paciente séptico o un paciente en estado de choque la ketamina es una muy buena es una muy buena opción si usted no tiene un paciente séptico pero tiene un paciente con una reserva cardiovascular limitada de litomidato es una es una opción bastante plausible bastante adecuada pero muchas veces usted se va a ver enfrentado que solo tiene estas dos opciones o benzodiazepinas que son hipnóticos muy regulares debido a que su fármaco cinética va a ser errada pero es lo que va a encontrar en su servicio de urgencia y lo puede ayudar con el segundo grupo de fármacos que son los opioides siempre primero coloque el hipnótico que son estos de arriba el segundo fármaco el opioide porque la intubación molesta y duele usted tiene que poner un analgésico dosis y consideraciones de cada uno de una manera rápida se las voy a decir propofol ya dijimos que el paciente neurocrítico ya sea trauma hemorragia que haya deteriorado su estado de conciencia masas cerebrales que hayan producido hipertensión endocriniana y deterioro neurológico usted puede poner propofol o pentotal el propofol dosis de inducción de 3 a 5 miligramos por kilo la presentación del propofol viene de 20 ml al 1% o sea que viene 10 miligramos por cc 200 miligramos fresco total vuelvo y les repito la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo perdón de 1 a 3 miligramos por kilo el propofol de 1 a 3 miligramos por kilo un paciente de 70 kilos a 2 miligramos tendrá 140 miligramos de propofol o sea 14 cc el pentotal cada vez se utiliza menos pero si lo tiene a la mano como hipnótico las dosis del pentotal si son de 3 a 5 miligramos por kilo viene en polvo la idea es que usted lo diluya y lo deje a una concentración de 2.5 miligramos por cc la ketamina la ketamina la dosis de la ketamina de 1 a 3 miligramos por kilo también la presentación de la ketamina viene de 500 miligramos en 10 o sea viene 50 miligramos por cc como les dije el ideal para el paciente séptico choqueado con presiones de 70 a 40 tachicárdico este paciente se beneficia mucho el etomidato el etomidato para el paciente con reserva cardiovascular disminuida dosis de intubación 0.6 miligramos por kilo nunca lo vaya a poner en pacientes sépticos porque bloquea el eje córtico suprarrenal y le va a limitar le va a limitar la posibilidad de la respuesta que está este paciente a la sex lo que les decía la benzodiazepina es el midazonal que le van a encontrar en todos los servicios de urgencias con la benzodiazepina tenemos tres presentaciones una de 5 miligramos en 5 mililitros una de 15 miligramos en 3 mililitros y la que utilizamos en la justicia para las diluciones que es de 50 miligramos la dosis de la benzodiazepina es de 0.05 a 0.15 miligramos por kilo en un paciente de 70 kilos a 0.1 miligramo por kilo serían 7 miligramos que tendríamos que poner entonces usted a la enfermera le dije que en base en una jeringa de 10 miligramos y lo va titulando tiene que tener mucho cuidado con los pacientes mayores de 65 años si no le pone la dosis adecuada pueden agitarse un poco más acuérdense que mayores de 65 años las benzodiazepinas aumentan la generación de delito claro que en el momento de la intubación usted no lo va a despertar inmediatamente precisamente usted lo va a llevar a un estado de inocencia para intubar el segundo grupo de fármacos los opioides el ideal el fentanil una estabilidad cardiovascular bastante adecuada dosis de intubación de 1 a 3 microgramos por kilo la presentación de fentanil viene de 10 ml 500 microgramos en 10 ml o sea 50 microgramos por cc de 1 a 3 microgramos por kilo un paciente de 70 kilos 70 microgramos le puede poner o sea le puede poner 1 50 miligramos 2 centímetros 100 miligramos 100 miligramos queda bien siempre y cuando su estado hemodinámico esté estable más puede llevarlo a un poco de mayor inestabilidad hemodinámica a pesar de que es el opioide con mayor estabilidad hemodinámica un paper que les refuerza todas las ventajas de hacer secuencia de intubación rápida mayores tasas de éxito en la intubación atenúa la respuesta fisiológica a intubación y reduce el riesgo de la broncoaspiración entonces ya vimos el hipnótico vimos el opioide y el tercer grupo de medicamento que es obligatorio es el relajante muscular actualmente solo tenemos dos relajantes musculares en secuencia de intubación rápida y en el paciente de urgencia no hay ninguno es la succinilcolina conocido comercialmente como kilicin o el succametonio la succinilcolina a dosis de 1 a 3 miligramos por kilo la presentación viene de un gramo en 10 o sea que un centímetro tiene para un paciente adulto en los niños la dosificación tiene que ser por miligramos por kilo eso aplica para todos los medicamentos que vimos ahora en los niños tenemos que ser muy estrictos con la medicación el rocuronio la dosis para intubación del rocuronio es alta es de 1 a 1,2 miligramos por kilo o sea que un paciente mayor de 50 kilos va a requerir más de un frasco de rocuronio en el momento de la intubación porque el frasco de rocuronio viene de 50 miligramos en 5 ml 10 miligramos por cc si un paciente mayor de 50 kilos va a requerir más de un frasco en cuanto a las contraindicaciones la succinilcolina tiene 3 contraindicaciones 4 contraindicaciones absolutas que es antecedente hipertermia maligna hipercalemia yo diría que potasio es mayores de 6 no colocarlo quemaduras mayor de 24 horas si el paciente entre falla ventilatoria después de que se quemó luego de 24 horas preferiblemente no utilizar la succinilcolina y la quemadura eléctrica si definitivamente si le llega con quemadura eléctrica independientemente del tiempo no se debe colocar succinilcolina son las 4 condenificaciones absolutas a relativas que aumenta la presión intracranial que aumenta la presión intracranial sí pero son son aumentos parciales y realmente no es algo continuo o sea que realmente no va a tener repercusión y si puede si usted no utiliza el relajante dificultar la intubación llevarlo a más hipoxemia y la hipoxemia si va a generar muchas veces aumento mayor del edema cerebral y va a hacer que la presión el manejo de la presión intracranial sea inmanejable o sea que esos aumentos transitorios usted podría utilizar la succinilcolina el rocuronio su vida media es mucho mayor que la succinilcolina la vida media de la succinilcolina es a 10 minutos el rocuronio está entre 25 y 30 minutos como les dije vuelvo y les recargo dosis de intubación de 1.2 miligramos por kilo básicamente las contraindicaciones es la parte de alergia a los relajantes musculares aminoesteroideos a lo que pertenece el rocuronio manejarlo con mucho cuidado con esos pacientes alérgicos ya que el rocuronio libera una gran cantidad de histamina este es el bundle que tenemos de acciones de una manera organizada a realizar en el paciente que va a ser llevado a una secuencia de intubación rápida una sección de pre-intubación mire como desde desde el bundle se recomiendan dos operadores esta es la guía de intubación de la unidad de cuidado intensivo del hospital universitario siempre mire la carga de líquidos antes de colocar todo el arsenal de medicamentos para optimizar el volumen intravascular efectivo a la hora de ponerlos lo de la prooxigenación durante tres minutos ya sea con ventilación positiva o en el caso de Xipap o en el caso de la bolsa máscara reservorio si en los niveles uno no tienen un Xipapo en el nivel dos la posibilidad durante la intubación la secuencia de intubación rápida lo que dijimos primero el hipnótico el opioide el relajante muscular hay unos medicamentos que son que pueden ser coayudantes dentro de la intubación no son obligatorios pero usted los podría colocar a mí por ejemplo personalmente me gusta mucho colocar la lidocadina disminuye el reflejo tucígeno y disminuye la 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 presión intracraniana el aumento de la presión intracraniana generada por la por la laryngoscopía dosis de la lidocadina un miligramo por kilo de 1 a 1.5 miligramos por kilo una lidocadina al 2% eso le da a un paciente de 70 kilos entre 3 y 3.5 CC pacientes con muchas secreciones bradicárdicos usted puede colocar atropina como coyodante también puede colocar sulfato de magnesio pero acuérdese que los 3 fármacos sí o sí que debe utilizar es el opioide perdón el hipnótico primero opioide y relajante muscular acuérdese a realizar la maniobra de bur más que el select bur back out right pressure presión en el cartílago tiroides hacia atrás hacia arriba hacia la derecha con una con una presión con una presión cortina durante la intubación post intubación una vez intubado el paciente usted tiene que tener el plan de cómo va a quedar este paciente intubado porque usted ya le tiene un tubo en la boca o sea tiene que llevarlo a la unidad de cuidado intensivo muchas veces eso es demorado entonces usted en su servicio de urgencia lo tiene que dejar con una sedación y una analgesia adecuada que él esté que él esté confortable porque acuérdense que las vidas medias de todos estos medicamentos que pusimos en el momento de la intubación son cortas o sea que en 10 minutos usted va a tener un paciente despierto con un tubo en la boca y bastante incómodo y le puede deteriorar la oxigenación en vez de optimizarlo entonces usted tiene que tener un plan de sedación y analgesia post-intubación y si tiene la posibilidad de colocarlo en el ventilador tiene que tener la posibilidad y el conocimiento de ponerle con los principios básicos yo creo que les voy a dar una charla de principios básicos de ventilación a ustedes o René uno de los dos de la edad poner volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo la presión positiva al final de la expiración conocida como PID de 5 centímetros de agua un IMB entre 10 y 12 y una FIO2 inicialmente al 100% pero a los 20 minutos usted debe estar ya de estar intubado y estar con FIO2 al 100 estar pensando en comenzar a bajar gradualmente la FIO2 dependiendo del grado de tolerancia del paciente algoritmo de manejo este es el algoritmo que tenemos actualmente para vía aérea en los pacientes críticos en el archivo entonces llega el paciente crítico usted tiene que evaluar si tiene el tiempo o no de hacerle lemon y valorar la posibilidad de ventilación adecuada la mayoría de los pacientes se van a ir para este brazo de acá que les estoy señalando si tiene tiempo de valorar si tiene una vía aérea difícil o no tiene que definir con el lemon y con los parámetros que revisamos si sí o no no es difícil vamos primero a ver si no es difícil si no es difícil usted se va a una secuencia de intubación rápida sin problema acuérdense vuelvo y les digo hipnótico opioide y relajante en un porcentaje altísimo si usted lo sabe manejar usted no va a tener problema y el individuo va a quedar intubado muy probablemente en el primero o segundo intento si sí tiene problema pero la ventilación es adecuada o sea no lo pudo intubar pero se está dejando ventilar sin problema no se ha desaturado usted tiene que mejorar la condición de este paciente si no hizo bur hágale el segundo intento el bur reacomódelo acomódese mejor usted póngalo a 30 grados si es un paciente con trauma ayúdese del otro médico que tiene que hacerle la fijación del cuello y los movimientos de flexoextensión controlados mire si requiere dispositivos como el videolaringoscopio para intubarlo que le va a mejorar muchísimo la visualización si no lo tiene y ya está difícil vaya pensando en llamar a otro compañero que le haga un segundo o el tercer intento de intubación si no pueden tienen que ir pensando en dispositivos supraglóticos o sea se va hacia este lado si de entrada tiene unos criterios de vida aérea difícil acuérdense que hay que pensar en la valoración de este paciente intubarlo despierto para esto si está en un nivel 2, 3 o 4 y tiene la posibilidad de que el anestesiólogo les ayude en esto vuelvo y les digo es lo ideal para poner una sedación que permita al paciente estar consciente y colaborador si el paciente llega muy hipoxémico muy comprometido a pesar de que tenga criterios de vida aérea difícil definitivamente tratar de hacer esta técnica despierto es imposible con criterios de vida aérea difícil usted va pensando en una traer el bidolaringoscopio y tener los dispositivos supraglóticos a la mano si no tiene tiempo de evaluar la condición de su paciente para definir si es una vida aérea difícil o no usted de una tiene que irse a un único intento de laryngoscopía muchos de estos pacientes que llegan acá llegan inconscientes entonces hay un protocolo que es el protocolo CRASH en el cual el paciente con glasgo bien bajo le permite un único intento de laryngoscopía y usted podría colocar un relajante muscular sin necesidad de colocar el hipnótico sería el único escenario en que eso se permitiría porque él ya viene con inconsciencia de hipnosis esto es como el algoritmo universal que está en todas las guías es muy similar al que les acabo de explicar esto es lo que le digo el protocolo CRASH poner una dosis única de subsinilo de relajante muscular esto de vía aérea difícil prevista esto es más para el escenario clínico de las salas de cirugía lo mismo que la vía aérea fallida en el quirófano estos algoritmos son más de quirófano por eso me centré específicamente en el algoritmo que tenemos en el hospital vuelvo y les digo usted una vez intubado tiene que tener un PLAS post intubación con un protocolo de sedación y analgesia y de soporte ventilatorio mecánico si está en un nivel 1 como yo siempre les digo usted ya se casó con este paciente usted ya lo intubó y usted tiene que revaluar cada 10 a 15 minutos la colocación de olos de hipnosis y de analgesia o sea de midazolam fentanil o de ketamina fentanil si tiene la posibilidad de tener bombas pues me parece excelente de hecho carguen con ustedes los protocolos de dilución de medicamentos que tenemos en el hospital es una muy buena opción para que tengan una porque muchas veces le preguntan usted cómo voy a diluir el midazolam cómo voy a diluir el fentanil plan de contingencia o sea dentro del algoritmo la guía DAS dan 3 intentos de intubación orotraquial en cada uno usted haga algo nuevo si no hizo bur haga bur reacomode el paciente haga videolaringoscopio si lo tiene posterior a eso si no se pudo intubar al paciente ver la posibilidad de 3 intentos de dispositivos supraglóticos y si no se pudo entonces uno ya comienza a pensar en cricotiroidotomía de urgencia vamos a revisar algo de los dispositivos supraglóticos más que la laringe está la más que la laringe clásica de primera generación un solo lumen que permite la ventilación de su paciente la colocación es bastante fácil esto se coloca como un lápiz usted se tiene que ir bien adosado al paladar blando paladar duro tiene que ir desinflada y va hasta el fondo con el dedo va hasta el fondo una vez localizada usted la infla y le hace buen sello y un porcentaje muy alto de pacientes que no pudieron intubar con esto van a poderlos ventilar mientras defienden una vía aérea definitiva ya sea por una manera quirúrgica una tachostomía percutánea o abierta o la posibilidad de por fibro en el escenario clínico del quirófano de la UCI reacomodar esta más que la laringe así se puede tenemos la segunda generación la Procil dos lúmenes usted con esta Procil va a tener un segundo lumen en el cual usted puede succionar el contenido gástrico evitando la broncoaspiración esta tiene como un calzador que va a permitir mayor facilidad en la colocación en su paciente miren la FastTrack la FastTrack es bien interesante porque ella tiene una lengüeta acá que va a permitir la entrada de un tubo anillado su curvatura y su forma hace que quede bien anterior y muchos de estos pacientes si usted está viendo la glotis coloca la FastTrack y por medio de la FastTrack con una guía usted va a colocar este tubo anillado y flexible y el paciente queda entubado posteriormente por un intercambiador de tubos usted puede pasar de este tubo anillado a un tubo convencional miren que también tiene un calzador usted le da la forma se va a ir lo mismo pegado al paladar duro paladar blando es relativamente fácil la curva de estos dispositivos supravióticos el fibroroncoscopio realmente en el escenario clínico de urgencias tiene poca poca utilidad ya que muchos de estos pacientes vienen con muchas secreciones o vienen con trauma sangrando con edema y no va a haber nada por el fibroroncoscopio el fibroroncoscopio se limita al paciente con vía aérea difícil predicha que vimos en la consulta preanestésica y va por un procedimiento quirúrgico y hemos definido que tiene vía aérea difícil estos son los dispositivos de videolaringoscopio que actualmente nos nos recomiendan las guías y en el caso específico de la neumonía por COVID falla ventilatoria es lo ideal un paciente con alta sospecha y confirmado uno lo debería intubar con este dispositivo y lo preferible es que tenga como estos dos la pantalla externa no que la pantalla venga pegada al mango porque la pantalla externa nos permite estar alejados de la boca del paciente acuérdense que entre más alejados estamos de la boca del paciente menos posibilidad de estar en contacto con goticas o aerosoles les voy a mostrar el video de lo que usted va a ver al momento de hacer la videolaringoscopia que es lo mismo que usted tiene que ver cuando usted haga una videolaringoscopia convencional mire como se ve todo el componente glótico los cartílagos haritenoides las cuerdas bucales nos ponemos debajo de la epiglotis es una cosa bien importante en las hojas curvas así como se ve en el video siempre colóquense por debajo de la epiglotis no la pisen no la pisen ya sea con un laringoscopio convencional no la pisen porque si la pisan la curvatura misma del laringoscopio le dificulta ver la epiglotis es un error muy común lo mismo que siempre les digo no ahora por lo de la situación actual clínica no pegarse a la cara del paciente el pegarse como veíamos se acuerdan en esa primera foto al principio cuando estábamos haciendo la valoración dificulta aún más la posibilidad de visualización del paciente si usted no se pega a la cara del paciente no pise la epiglotis va a tener una mejor visualización de la glótis vuelvo y les pongo el video cartílagos aritenoides repliegues musculares cuerdas bucales mire la pala por debajo de la epiglotis no la está pisando y entre medio de las cuerdas bucales colocamos el tubo la cricotiroidotomía como bien es el último eslabón en el paso de la vía aérea que hemos tenido luego de los tres intentos de intubación orotraquial tres intentos de supraglóticos cricotiroidotomía realmente esto se hace muy poco porque en los escenarios clínicos de nivel 3 y nivel 4 está el equipo de cirujanos listos y prestos para hacer cricotomías abiertas o cricotomía percutánea de una manera rápida y urgente pero en el momento en que usted requiera hacerla toca hacerla como les dije lo ideal es con el ultrasonido evidenciar donde está la membrana cricotiroidea poner el punto y hacer la cricotiroidotomía básicamente por técnica de Seldinger hacen la punción en el sitio guía metálica dilatan y colocan la cánula de la cricotiroidotomía mientras van a una tracostomía definitiva técnica de Seldinger igual bajo una guía metálica usted coloca una cánula si usted está en constante enfrentamiento con pacientes críticos usted debe reentrenarse en este procedimiento acuérdense que si uno no realiza un procedimiento de una manera continua pierde habilidad entonces uno tiene que ir a los talleres de vía aérea con los ahorita antes se hacían con cerdos ahorita pues están estos maniquíes o estas simulaciones en plástico que nos ayudan a de una manera simulada no perder la curva de realización del procedimiento lo ideal miren estos equipos de vía aérea difícil donde tenemos todo tipo de palas anguladas que permiten una visualización larga de la glotis demasiado anterior fibros flexibles rígidos todo lo que usted quiera esto pues es el escenario que tenemos allá en la universidad acuérdense en el Alex Coba hacemos este taller aquí haciendo el entrenamiento con un dispositivo similar al videolaringoscopio pero era colocar esta fibra óptica en la tablet a veces hacemos esto para como una aproximación de cómo usar un videolaringoscopio de hecho estamos pensando con el Dr. Tulcán que es el que aparece en la foto retomar esta iniciativa a la parte práctica ya que los videolaringoscopios son muy caros y esto de pronto podría ser una opción en el momento de intubar los pacientes si llegamos a tener una congestión de este tipo de pacientes en los servicios lo colocamos en la tablet una fibra óptica que no cuesta más de 80 mil pesos frente a ese videolaringoscopio que en realidad está bastante costoso bueno específicamente ahorita en la epidemia que se ha visto miren el escenario clínico ideal de protección en pacientes con alta sospecha o con COVID ya confirmado por prueba miren la pantalla esto es lo ideal que sea una pantalla externa de biolaringoscopio usted no está pegado a la boca del paciente en ningún momento las barreras usted tiene que estar adecuadamente vestido doble guante previo lavado de manos el primer guante es como su piel usted puede considerar si que requiere dos o tres guantes los que usted considere dentro del procedimiento eso le va a ayudar al momento de retirar ser más seguro el retirar todos estos implementos de bioseguridad que usted se puso miren aquí al lado izquierdo en este en esta infografía dado dado por el el manual que sacaron en China como hace tanto énfasis en el lavado el lavado de manos dentro del protocolo mismo del del retiro como son de de incisivos en eso ¿no? por eso y como es de incisivo la colocación de doble guante les voy a mostrar este video que me hizo bien bien interesante me parece que es el el más completo esta correcta colocación de equipos de equipos en el personal que existe en el hospital en el que en el hospital se ha diseñado un check-list con el kit de un comisiones en este procedimiento aunque el orden no afectará a la protección de infección sino facilitará la habilidad del equipo antes de proceder a la colocación de lefis, los profesionarios deben tomar una serie de frecuencias. Retirar todos los propietarios de las personas en que van a cerrar los botellos, juntar el calzado, recoger el pelo, para lo cual recomendamos el cuadro quirúrgico, conectar las gafas y entrar en el cuadro, cada vez que se entre en la zona de los botellos. El primer paso de la colocación de lefis, el que el híjero ahí tiene de mano con su híjero al botellos. El segundo paso será la colocación de las cálceres. En primer lugar debemos identificar un reinalón, después introducir el pie y estirar a lo largo de la pantonella. Se recomienda hacer un nudo simple en la parte lateral, o sello facilitará la posterior retirada. Para hacerlo de manera confortable es bueno disponerse. El tercer paso es la colocación de la mascarilla. Colócalas sobre el mentón, nariz y boca. Con una de las cintas en la boca de la cabeza y otra por debajo de las orejas. Después de adaptar la pieza nasal y apuntar ambas manos en la frontal, mirarla y avisarla fuertemente para comprobar que está bien colocada y no tiene punto. El cuarto paso es la colocación de la cálceres. En algunas unidades podría unirse y colocar justamente el polo que colocó, siempre y cuando despegue esta estalla que tiene que estar conmigo. Para una buena colocación, es decir, en todas partes de la cara y el punto. El quinto paso será la colocación de la cálceres. En el espacio se ve esta última. La talla se apunta en la parte posterior de la rueda. Debe quedar de manera que no atende demasiado troco. Puede comprobarse que el poquito cae la limpiador. Paso 7 es la colocación de la guantes. Se contenerá con la colocación de guantes. La importancia de los guantes es estirulada entre los huesos y las 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 huesos. El material de los huesos, puede ser el quinto o la hueso. Si se pueda realizar una técnica esteril, conjunto de estancia de la quinta y la hueso y ahora la realización de la mía frontal, debería ser su trabajo de un tipo de hueso y evitar la correcta colocación de los huesos, ya que durante la atención al paciente no debe recolocarse nada. De ahí, la importancia de poderse leer con el paréntesis. Antes de que llegue el paciente al quirúrgano, descubre que el paréntesis previamente son los huesos y posee el aérea, así como un vuelo con el sistema para evitar en la posibilidad de la perdura y manipulación de los carros de medicación. El paciente será acordado dentro de un tipo de hueso y se recomienda sustituir la sustitución para el programado de medicación. En este caso, se trata de un tipo de hueso y la 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 hueso. La recomendación es realizar preoxigenación adecuada en un tipo de hueso y lo ventilar al paciente. Si esto fuera necesario, importante residencial que debe realizarse los consombros, una silla en toda la hueso y aérea con la mía frontal y la otra respirando con hueso. En nuestro caso, se hace inducción de su policía rápida con 2 componentes de hueso para proceder a la intubación. Debido a la intubación, se habían colocado los mamadores de contacto en la cabeza que puedan absorber la sustitución. Para evitar una aproximación de la cara del paciente con la cara del intubador, debe utilizarse el video de la intubación. En este punto, se va a dar un buen acumplimiento de intubador y la protección de la intubación. Con suficiencia, cuando quitará el tubo, recogerá la pala del aire con una bolsa para ponerla dentro de una batea o recipiente que permanecerá tapado. Posteriormente, fijará los parámetros en el respirador. El intubador, por su parte, conectará el tubo al respirador. Colocará el nuevo balón del tubo y colocará la compresa sobre el tubo para la absorción de intubaciones humanas. La protección ocular se realizará con material en el tubo, pero no se debe a determinar absolutamente el intubación del tubo a través de la salida. Con la intubación, ambos operadores se retirarán de los cuantos, elaborarán las monotónicas, se prepararán los cuantos. Este es el tonto que hace en todo momento, tanto uno en el tubo como otro personal, en su plan con el tubo. Es importante indicar la fiesta de la final y te quitará de cara a la investigación de los tubos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo último, vía aérea en paro cardíaco. Recordar que en paro cardíaco la vía aérea no es el objetivo primordial. Acuérdense que un paro cardíaco lo ideal es la animación de alta calidad o alta eficiencia que comprende frecuencia cardíaca entre 100 y 120, compresión estoráxica entre 4 a 6 centímetros y una relación ventilación, masaje cardíaco 30 por 2. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esa es una reanimación de alta calidad. ¿En qué momento hacer el primer intento de intubación? Después del segundo ciclo de alta calidad. Y tendrá 10 segundos para hacerla. Si no se logra, si no se logra, se tiene que continuar con las relevaciones de alta calidad.